Hoy 15 de diciembre les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Un indígena aruaco de 15 años que hacía parte de la Minga, que realizaba desde la madrugada de ayer miércoles dicho pueblo aruaco, murió por inmersión cuando se bañaba en el río Guatapurí la mañana de este jueves. El menor fue rescatado por un bañista y trasladado a la clínica Erasmo, donde los galenos de turno confirmaron que llegó sin signos vitales. Nuestros sentimientos de solidaridad con la familia del menor fallecido, pero también estamos haciendo todo el acompañamiento y la articulación con las instituciones para efectos de dar la garantía y para efectos de proteger a los menores frente al tema de riesgos en la salubridad y en todas las medidas de protección que se han derribado. Es de mencionar que por la muerte del adolescente, el pueblo aruaco levantó el bloqueo de la vía para realizar un ritual en la casa indígena hasta donde se desplazaron. Cuando la comunidad aruaca en el marco de una actividad ocurre esta situación, toda la comunidad se impregna de ese espíritu de la muerte y por tanto es cultural que se tenga que hacer este tipo de ritual y por eso nos estamos trasladando. Justo en el consultorio odontológico que ustedes ven al fondo y el cual está ubicado en el barrio San Vicente de Valledupar, dos presuntos ladrones que ingresaron a cometer supuestamente un hurto la tarde de ayer miércoles fueron baleados por el propietario y doctor de este centro, Marlon Cuello. En este hecho, Michael de Jesús Delgado, catalán de 29 años, resultó herido de un impacto con arma de fuego a la altura de la frente. Los hoy fallecidos fueron identificados como Gustavo Elías Noriega Díaz de 22 años, residente en el barrio San Martín, quien presentaba medida de aseguramiento domiciliaria por hurto, mientras que la otra persona que vestía uniforme de interaseo respondía al nombre de Camilo Randy Santana. Destacar también que en ese intento de hurto fueron abatidos los dos delincuentes por una persona que se encontraba ahí. Ya la persona fue requerida por la fiscalía, al día de hoy se encuentran en audiencia y bueno, en el marco del debido proceso y en uso de su derecho, pues tendrá que obviamente ser escuchado por las autoridades. Cuando se encontraba departiendo en una tienda en el barrio El Porvenir de Valledupar, un hombre fue baleado en medio de un supuesto hurto. Se trata de Wilber Molaño Ramírez. El resguardo socorpa se desafilia de la ONIC y cuenta con una mesa de concertación del pueblo Yucpa. Pero ya nosotros, como Yucpa, autónomamente tomamos la decisión de desafiliarnos, ya que hoy en día nosotros tenemos una mesa directa con el gobierno nacional, a quien nosotros vamos a exponer nuestras necesidades, al igual que otras organizaciones como la ONI, la CRIP, el CIT, bueno, en fin, ya hacemos parte de la mesa nacional independiente. Hoy en apoyo a mis autoridades legales, constitucionales, como lo es el Cabildo Gobernador Adolfo Garcerán, Andrés Bense, Alfredo Peña y Emilio Valle. Esta es la asociación nueva de Cabildo que hace parte de la mesa permanente de concertación ante el gobierno. Y la decisión que se tomó en cuatro reuniones, cuatro decisiones que nosotros hicimos en el resguardo socorpa, de no ser más filiales de la ONIC, es una decisión porque en los últimos años hemos visto el desconocimiento a la autonomía de nuestro resguardo. Incluso en la macronorte que hubo por acá en Córdoba, desconocieron a la autoridad Adolfo Garcerán por capricho de algunos líderes de socorpa que aún no han reconocido que hay un nuevo gobernador como le es Adolfo Garcerán. Por robarle una motocicleta a una mujer fue baleada a las afueras de una tienda ubicada en el barrio Los Cocos del municipio de Aguachica, sur del Cesar. La víctima respondía al nombre de Magnely Sánchez. El hecho ocurrió la noche de este miércoles. La Procuraduría solicitó al Ministerio del Interior revisar urgentemente la solicitud de reconocimiento del pueblo aroaco. Tenemos a nuestro procurador de asuntos éticos o indígenas. Se fue ayer mismo para allá a ayudar, como lo hace la Procuraduría generalmente, a intervenir en los diálogos y ayudar a conciliar las diferencias. El Procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, se encuentra reunido con autoridades locales en Mayudupar para verificar las acciones acordadas el pasado 2 de diciembre, con el fin de resolver la crisis carcelaria en la permanente de la policía. La ciudadanía del Departamento del Cesar participó en la priorización de recursos para los próximos cuatro años. Y vemos que resaltan de manera importante todos los temas de manejo del entorno y protección del medio ambiente, así como el aprovechamiento de ventajas comparativas y competitivas del departamento, como la producción agrícola y minera. Finalmente, ellos resaltan todo el proceso de proyectos productivos para la generación de ingresos. La oficina de tránsito y transporte de Mayudupar quedó acéfala. El jefe de la cartera, Manuel Palacios, renunció al cargo. La cantante Ana del Castillo lanzó su primer álbum musical titulado El Favor de Dios, con el cual el próximo 14 de enero aspira llenar el parque de la leyenda vallenata. Omar Jerez lo amo, es mi compadre. Vienen dos canciones de Omar en el CD. Bueno, El Favor de Dios es la canción más importante del CD porque habla de mi historia y me la regaló él, me la dio. Y estoy muy agradecida con él. Eso de la rivalidad, vamos a dejarnos de bonche porque a mí le voy a decir una cosa. Eso está mal, está peleando y eso no está de moda. El mundo se está acabando, la gente está muriendo, no puedo estar peleando. Él es mi compadre, yo lo amo. ¿Qué más puedo decir? CNC Noticias, le mando un abrazo y un beso a toda esa gente mía de partner del Castillo. Y ya saben, en my heart, en your heart.